Las puertas del Consejo Provincial de Educación porque desde Aten Capital entendemos que hay sobradas razones para que nos reunamos a analizar cuál es la situación que tenemos a pocos días de haber comenzado el ciclo lectivo. Así es que vamos a comenzar esta jornada con un informe desde la mesa. La idea es que cada compañero y compañera pueda recepcionar, digamos, está muy fuerte, recepcionar este informe. Si hacemos silencio como ahora, yo hablo más despacito y escuchamos todos y todas para que los elementos que vamos a dar desde la mesa luego sean tomados en el trabajo, en comisiones que tenemos planteado como propuesta para esta jornada unificada. Decir que esta jornada se da en un marco nacional y provincial muy complicado, muy compleja, una situación económica y política que ha hecho que los planes que se vienen aplicando han pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y hay en el plan económico que se lleva adelante un problema, digamos, una situación coyuntural y estructural que es la inflación. Día a día aumentan los precios y entonces día a día lo que comprábamos con nuestro salario, cada vez compramos menos. Esto no es una cuestión solo de Neuquén o de Río Negro, es una situación nacional. Los gobiernos han, no es que no pueden frenar la inflación, han elegido la inflación como el mecanismo para que pase el ajuste y por esa vía quedarse con una gran porción de nuestros salarios. En este marco, muchas provincias al inicio del ciclo lectivo comenzaron con medidas de fuerza. Es más, hay algunas provincias que a pesar de que las conducciones tanto provinciales de los sindicatos como nacionales habían acordado una pauta salarial, están en lucha autoconvocados porque efectivamente lo que habían acordado las conducciones gremiales no alcanza. Uno de los casos más, digamos, álgidos y las luchas más importantes que se está desarrollando es la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación de San Juan, que vienen llevando adelante un reclamo salarial y muchos compañeros y compañeras que están en esta jornada que vienen de otras provincias saben de lo que estamos hablando. Las condiciones laborales y salariales en otros puntos del país es peor aún que la nuestra y eso no quiere decir que nosotros estemos completamente bien. Y aquí me quiero detener en qué está pasando en la UQEM. Acabamos de firmar, acaba de firmar la conducción provincial un acuerdo con el gobierno que contenía algunos puntos básicos. Uno de ellos que es la segura que nos garanticen la integridad física de los chicos y chicas y de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Por lo tanto no es menor hablar de 80 o alrededor de 100 escuelas que no comenzaron. Eso traducido en números son decenas de miles de estudiantes que hoy no han accedido al derecho a la educación. Mientras el ministro Gianca Filo y lamentablemente algunos dirigentes de nuestra organización provincial hacen a la haraca de que el ciclo lectivo ha comenzado normalmente para todos y todas. A pocos días de comenzar las clases, a menos de dos semanas hemos tenido tres situaciones de violencia que nos tienen que alertar, nos tienen que poner con mucha atención para ver cómo respondemos a estas situaciones. La primera situación se dio en el CEPEN 34 con una compañera que fue lastimada, tuvo que poner su mano para cubrirse la cara porque si no la piña del padre iba a la cara. Esa compañera está con ART y con certificado médico. En la escuela 121 también sucedió un hecho. En el CEPEN 54 ayer las compañeras también nos comentaban una situación que tuvieron en el marco de una mesa de examen. Entonces queremos volver a poner en debate y a proponerle a esta jornada unificada que bajo ningún punto de vista podemos aceptar hechos de violencia en las escuelas. Y tenemos que decir con claridad que cada escuela en la que se incurra en un hecho de este tipo es una escuela a la que vamos a parar, no a parar, digamos, vamos a dejar de dar clases. Hay que parar la pelota, hay que decirle a la comunidad que no vamos a aceptar el maltrato. Así lo hicimos en el CEPEN 34 exigiendo una perimetral. Los padres, las madres tienen que saber que no van a llegar a una escuela a pegarle o a decirle lo que se le antoje a un trabajador de la educación ni a nadie, porque no lo podemos admitir en un establecimiento educativo. Por lo tanto, lo primero que queremos plantearle a esta jornada unificada es que escuela en la que ocurra un hecho de violencia, escuela a la que inmediatamente activamos el protocolo y el primer protocolo de todos es llamar a TEC Capital, porque allí vamos a poner en pie todos los dispositivos tendientes a resguardar la integridad de todos los chicos y chicas y de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Entonces, premisa número uno, no se admite ningún hecho de violencia. Y como lo dijimos en el hecho del CEPEN 34, no son hechos aislados. Son hechos que se producen producto de una política que lleva adelante el gobierno de la provincia. Si el gobierno vive haciendo sus campañas diciendo que los docentes somos vagos, que no queremos trabajar, que buscamos pretextos para no dar clases, efectivamente hay una situación social muy compleja y las familias, el único lugar que hoy tienen para ir a plantear todo lo que les está pasando es la escuela. Entonces, a los únicos que nos escuchamos es a los que maltratan a algunas familias, algunas que toman este mensaje del gobierno de la provincia. Estamos también en este cumplimiento o no del acta que se firmó, estamos analizando qué es lo que sucede con los cargos y acá queremos alertar particularmente al nivel primario. Después Priscila se va a detener en ver qué sucede al nivel inicial. Pero al nivel primario, nosotros en las asambleas y nosotras pedíamos el cargo de dupla pedagógica, queríamos la pareja pedagógica para trabajar en equipo con nuestra compañera, planificar, poder acompañar todas las trayectorias, poder pensar juntas cuál es la mejor propuesta que le hacemos a los chicos y a las chicas y cómo logramos, digamos, lo mejor que podamos dar nosotros y nosotros y lo mejor que podamos, digamos, obtener de los chicos y chicas. Bueno, en primaria se va a crear, ya lo han anunciado, un cargo de maestro o maestra de apoyo a las trayectorias. Y lo han dicho las autoridades en los propios medios de comunicación. Uno de los objetivos de la creación de ese cargo es cubrir a los docentes que faltan en las instituciones. Entonces, nosotros no queremos, primero que queríamos la dupla pedagógica. Esto no es dupla pedagógica, sino que es más bien un docente que va a ir picoteando aquí y allá, sin poder apropiarse de ningún trabajo concretamente y decir, hago esto en esta institución educativa con este grupo de chicos y chicas y con esta docente. Lejos de eso, pretenden que vaya a cubrir los cargos de las docentes que faltan. Entonces, nos parece muy importante en esta jornada poder pensar, porque también está claro que el gobierno ha dicho eso, pero quienes estamos en las escuelas día a día, concretamente con cada situación, somos nosotras y nosotros. Somos nosotras y nosotros quienes debemos discutir cuál es la función de ese maestro o maestra de apoyo a las trayectorias. Y es un convite que le hacemos a esta jornada. Cuando trabajemos en equipo, queremos que uno de los puntos que discutamos es cuál es la función de este maestro y maestra. No aceptemos que sea quien va a cubrir las suplencias, porque a un maestro que falta porque está enfermo o maestra, la tiene que cubrir una suplente que pidamos en la escuela cabecera. Entonces, este es el otro convite que le hacemos a esta jornada. Cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotras podría decir nadie puede estar en contra de la inclusión, de la integración, de permitir y hacer todo para que los chicos y chicas con discapacidad puedan acceder al derecho a la educación en la mejor de las condiciones. Ahora, este es otro debate profundo que tenemos, porque se está llevando adelante y ustedes, los equipos directivos que están acá, los docentes, dentro de poco van a recibir el proyecto o el plan de trabajo que están haciendo un grupo de tres, cuatro que se autoeligieron porque nadie los eligió para discutir cómo todo el resto incluye, entre comillas, todas las discapacidades sin absolutamente nada. Ese grupo que se autoeligió está determinando que van a haber tres jornadas más en el año para discutir inclusión. Esas jornadas donde ya efectivamente el grupo que se autoeligió tiene todo armado, hasta el documento que prepararon el año pasado y que ninguna de ustedes lo conoce, nosotras lo conocemos porque nos dieron de contrabando, pero realmente están, digamos, discutiendo un grupo que nada tiene que ver con la escuela porque no están en las escuelas, lo que todas nosotras ya estamos haciendo sin pareja pedagógica, sin equipo técnico y sin ningún tipo de acompañamiento. Entonces, queremos ser muy claros y claras en este aspecto. Hay situaciones que se pueden integrar en la escuela común y hay otras que no lo pueden hacer. Y toda integración y toda inclusión tiene que tener como punto básico el fortalecimiento de las escuelas especiales. Las escuelas especiales que tienen la especificidad de cómo tratar cada una de las discapacidades son las que tienen que fortalecerse. Si queremos de verdad contener a todos los chicos y chicas con discapacidades que se puedan, digamos, atender en la escuela común, tenemos que pedir los equipos técnicos en cada uno de los establecimientos para tener el asesoramiento profesional de cómo abordamos cada una de las situaciones. Y también, por supuesto, tenemos que tener esta dupla pedagógica. Si no, nos encontramos en una situación muy adversa. Hay escuelas que ya lo tienen. Tienen que andar tres o cuatro maestras corriendo en la escuela para que no se escapen dos o tres niños. Entonces, efectivamente, la inclusión que están pensando otros para que nosotros hagamos hasta ponen en un lugar de cadete para sintetizar las conclusiones o los aportes que hagamos nosotros a los supervisores y supervisoras. En el nivel primario, los supervisores y supervisoras se están organizando para responder esto porque no van a aceptar ser quienes solo se dediquen a hacer una síntesis de lo que plantean en algunas escuelas o de lo que pretende este grupo que se autoeligió para decirnos lo que tenemos que hacer sin nada en cada uno de los establecimientos. Entonces, el tema inclusión, entre comillas, es uno de los temas que tenemos que abordar para decir qué condiciones necesitamos en las escuelas para que esos chicos y chicas accedan a la educación que necesitan y que se merecen. Entonces, todos los recursos humanos necesarios, todo el equipamiento y el fortalecimiento de las escuelas especiales. Y, por supuesto, basta de eventos en el que solo discuten algunos para que ejecutemos todo el resto. Entonces, esto no es democrático. Nadie los eligió a este grupo de sabiendos que no están en las aulas para que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, tomar en nuestras manos este debate es muy importante también. Por último, para terminar y para ya darle la palabra a mis compañeras, hay una resolución que llegó a las escuelas en diciembre del año pasado. Es la resolución 1638 y acá estemos atentos y atentas porque va directamente contra nuestras condiciones laborales. Ustedes recuerden que desde que ocurrió lo del Jardín 31 comenzó una andanada de denuncias y de situaciones que terminaron con más de 100 compañeros y compañeras separados de sus cargos en menos de dos o tres meses. El Consejo Provincial de Educación en diciembre, el 29 específicamente de diciembre, firmó una resolución que es la 1638 en la que le permiten a los directores de cada uno de los niveles y modalidades a que sean quienes decidan si un docente, porque se recibió alguna denuncia, o un director o directora, tiene que ser separado de su cargo. Para que todos entendamos qué es lo que estamos planteando de esto, estamos planteando que el debido proceso de la investigación y del derecho que tenemos de defendernos no está siendo cumplido en esta resolución que se ha votado. ¿Por qué? Porque la resolución es muy clara, dice, ante la denuncia, y esto, permítanme que quiero leer tal cual para que todos sepamos y que analicemos, digamos, de conjunto el peligro que contiene. En uno de los párrafos, ¿no?, de los considerando, o sea, de los argumentos de por qué se hace, dice que es necesario garantizar la protección de las infancias que forman parte del sistema educativo y que en ese sentido, digamos, todo aquello que tenga que ver con vulnerar los derechos de las infancias, de los adolescentes o de los adultos que van al sistema educativo, tiene que ser, digamos, detenido. Detenido en el sentido de que se corte, ¿verdad?, que se pare esa situación de vulneración de derechos. Entonces, enumera cuáles serían los casos de vulneración de derechos. Uno, por ejemplo, dice los derechos de los niños y niñas amparados por la convención y por las leyes 2302, etcétera, etcétera. El segundo, el derecho a la educación, que está contemplado también en la Constitución, o sea que están habilitando a que sea separado de cargo algún compañero o compañera que lleve adelante una medida de fuerza, porque no estaría garantizando el derecho a la educación de los chicos y chicas. Y, bueno, y otra serie de consideraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Digamos, ¿qué es lo que dice el Estatuto de Docente? Cuando un compañero o compañera es señalado de que ha incurrido en alguna falta, se da todo un proceso en el que efectivamente las primeras que toman cartas del asunto son las directoras de las escuelas o los directores, ponen en marcha todo un dispositivo para ver si lo que está diciendo el padre o la madre es así, para ver cómo se aborda y cómo se resuelve esa situación. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, esas situaciones se resuelven en las escuelas porque se llega a un entendimiento de que el padre o la madre no está, digamos, tan fuerte o con elementos que había planteado y que no se demuestran en la realidad. No hay elementos para hacerlo. Entonces, muchas veces esa situación se paraba en la propia escuela. No por esconder, sino porque no había elementos concretos que den cuenta de que eso existió. Ahora, lo que ocurre es que la madre o el padre viene a la escuela, dice la maestra, lo miró mal, lo trató mal, sin mediar ningún tipo de... La directora o el director tiene que elevar inmediatamente y la directora de nivel es la que resuelve separar por 15 días a ese compañero o compañera. La resolución es muy clara en decir que al separarlo por 15 días se va a, recién ahí, a poner en marcha este dispositivo, si ustedes quieren, de prevención sumaria y que es una investigación previa para ver si hay elementos para que luego exista el sumario. Ahora, mientras tanto, a ese compañero o compañera se la separó 15 días. Y la resolución es clara en decir que cuando se lo separa del cargo, ese cargo quede liberado para poder nombrar un suplente. Pero no dice que ese compañero y compañera tiene derecho a ir a buscar un doble turno si no lo tiene y que se lo tienen que pagar igual y otorgar igual. Y esto no es menor, porque ya hay antecedentes de que no les pagaron a compañeras y compañeros sumarían dos separados del cargo por su segundo cargo. Entonces, esta dispensa es terminar con el derecho que tenemos todos y todas a defendernos ante cualquier acusación que exista y que sea falsa. No nos olvidemos que tenemos a un Jardín 31 completo separado de su cargo en las compañeras por el solo hecho de haber trabajado en el Jardín 31, porque son acusadas por las familias como cómplices de los hechos de abuso que han denunciado. Entonces, tenemos que, esta dispensa, y le proponemos a esta jornada unificada, que la tomemos con mucha seriedad, porque no podemos dejarla pasar en las escuelas. O sea, acá, desde el auxiliar de servicio hasta la directora e incluso hasta la supervisora pueden ser separadas de sus cargos. Si una supervisora apoya un reclamo en una escuela, puede ser separada de cargo, porque si se suspendió la escuela por un hecho de violencia, esta norma dice que le estamos quitando el derecho a la educación a nuestros chicos. Entonces, efectivamente, esta dispensa, que lamentablemente no solo fue firmada por el gobierno, sino que fue firmada por los vocales gremiales, a esos mismos a los que nosotros elegimos y a los que cobran un muy buen sueldo, muy lejos del que cobramos en cada una de las escuelas, son los que están firmando estas resoluciones que van contra nuestras condiciones laborales. Por eso, compañeras y compañeros, para cerrar, le queremos proponer a esta jornada que rechacemos la dispensa y que desde Aten Capital vamos a elaborar una nota, una nota tipo, para que cada escuela la firme unánimemente para decirle a los vocales del Ejecutivo, pero también a los gremiales que no van a pasar por sobre nuestras condiciones laborales y que no vamos a permitir que reformen el Estatuto del Docente en los hechos, inventando resoluciones que van contra los propios trabajadores y trabajadoras de la educación. Y nadie está diciendo que ante una denuncia no se investigue. Claro que queremos que se investigue. Queremos saber toda la verdad de lo que pasó en el Jardín 31, pero no vamos a permitir que avasallen nuestros derechos. Por eso, compañeras y compañeros, invitarlos a que tomemos en nuestras manos esta respuesta integral a todos los temas que he planteado desde luego el trabajo en las comisiones. Y para cerrar, decir que lamentablemente, nuevamente, hemos escuchado a dirigentes sindicales ser los voceros del gobierno de la provincia cuando indican que una jornada unificada no tiene sentido, o que no tenemos razones para juntarnos a pensar colectivamente lo que nos está sucediendo. Claro está que esta era una cortada importante porque era la primera del año. Claro está que habían muchas cosas en las escuelas para discutir e incluso muchos compañeros y compañeras para conocerse, porque hay un recambio en las escuelas tremendo. Pero claro está que todo lo que he explicado de las situaciones que nos acontecen requieren de poder parar la pelota colectivamente y decir qué está pasando y hasta dónde dejamos que avancen ellos y cómo nos organizamos nosotros para ponerle un freno. Lamentable el rol propatronal de la dirección provincial de nuestro sindicato. Ya no se sabe quién habla, si Giancafilo o Aguiardo. Los dos tienen el mismo discurso, pero hoy con esta jornada unificada le estamos dando un claro mensaje a Giancafilo en primer lugar, pero también a Aguiardo, que la base docente no agacha la cabeza y no se la va a dejar pisar por nadie, ni por el gobierno, ni por la burocracia traidora que se entrega a los brazos del gobierno para que pase el ajuste y la reforma educativa. Y compañeros, compañeras, para cerrar, querer plantearles a todos ustedes que estamos atravesando el juicio a los policías en la causa Fuente Alba II. Lamentablemente no está sentado en ese banquillo el responsable número uno, Jorge Omar Sobi, fue a declarar como testigo, en cara dura, asesino, que encima dice que se olvidó todo y que no recuerda nada de lo que pasó ese día ni lo que ordenó. Él es el primer responsable de lo que ocurrió aquel día en el que muchos podríamos haber sido Carlos Fuente Alba. Por eso esto no termina con este juicio. Y queremos señalar que el día que exista la sentencia tenemos que estar en la calle con un paro porque no podemos dejar pasar por arriba que solo algunos peleen por justicia mientras todo el resto tenemos que estar en las escuelas dando clases. Lo que pasó en 2007 lo tenemos que condenar todos y todas. Por eso el día en el que se establezca cuál es la sentencia tenemos que estar en la calle, movilizados y movilizadas, parando para decir que en el banquillo lo queremos a Jorge Omar Sobi. Gracias compañeros, gracias compañeras, bienvenidos al debate y esperemos que saquemos las mejores conclusiones para que nadie se limpie los pies en los trabajadores y trabajadoras de la educación.